Diciembre, mes de promociones en Telepañal. Este mes de diciembre tan especial para todos, arrancamos con una promoción especial para mamás de recién nacidos y para mamás embarazadas, con un descuento del 10% durante tres meses y también con beneficios para ellas. Así que, bueno, todas las mamás que están esperando o tienen su bebé muy chiquito que se acercan por Telepañal para disfrutar estas promociones. Por ejemplo, ¿qué puede llevar una mamá embarazada? Una mamá embarazada, bueno, lo que más necesita es llevar un cochecito, llevar una practicuna y también dónde bañarle al bebé en principio. Y después todo lo que necesite, por ahí una butaca para el auto o también camisones o también ropa para el bebé, también lo pueden encontrar acá en la boutique del bebé. Ya se viene la Navidad y seguramente un juguete de Telepañal es un buen regalo. Así es, estamos recibiendo todas las marcas y gran variedad de juguetes, juguetes didácticos para que los chicos se libertan aprendiendo. Así que, bueno, si tienen que hacer un presente en esta Navidad, tengan en cuenta que aquí en Telepañal, en la boutique del bebé, van a encontrar lo que necesiten. Gracias, como siempre. Muy buenas tardes, hasta luego. Gracias, como siempre.